Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien Yo vengo a traerles mi colección de paletas de sombras Y pues, bueno, vamos a comenzar Y pues bueno Voy a comenzar por esta, que la tengo desde hace ya varios años Esta me costó, la verdad no sé si todavía tiene el precio, déjenme ver Pues no, ya no tiene el precio, no sé cuánto Pero lo más seguro que me haya costado como mucho, ¿vale? Porque la verdad que sí, está muy curiosita Tenía muchos colores así muy curiosos Pero cuando yo la compré La verdad que ni siquiera me maquillaba La compré y yo solamente me ponía lip balm Era lo máximo que me llegaba Pero la guardo porque la verdad que me tiene bonitos recuerdos Así como, como que estaba pues... No sé, como que todavía no me llamaba la atención el maquillaje Y yo ya la tenía nada más porque parecía una pequeña revista Y pues bueno Les voy a mostrar todo lo que tenga que ver con la eyeshadow que yo tengo A lo mejor el video se divide en unos... No sé, dos o tres o no sé, a lo mejor es uno solo Pero, como les digo Voy a tratar de poner todo lo que tengo Y como yo sé que en otras bolsitas tengo más Por eso les digo que puede ser que voy a dividir más bien el video en varios No va a haber un orden de maquillaje Pero voy a tratar de poner A ver si puedo poner primero las que tengo menos O de marcas menos conocidas Y al último a lo mejor las más conocidas O la verdad que no sé A ver cómo le hago Y bueno, como las mostrezas de la marca Clean Color Y este Y adentro pues es así Y pues Ahí se ve más o menos Los colores eran muy... Pues estaban bien, ¿verdad? Eso fue hace algunos años Tampoco como muchos, muchos años O sea, la tengo desde hace como... No sé, como unos cinco años Pero les digo, no me maquillaba Y... También les quiero mostrar esta Que es de la marca Almar La verdad no tengo la mayoría de dónde es Porque a mí me la regalaron También hace como unos cinco o seis años Y pues como les digo Yo ni siquiera me maquillaba ni nada Pero me la regaló un amigo Y pues Pues la he conservado Y como les digo También esta es de la marca Almar La siguiente es de la marca Almar Pero ya de una versión moderna Que yo ni siquiera sabía Que era de esa marca Hasta que me fijé hace rato Esta me gustó El Rose 4.99 Y me gustó Porque fue cuando empezó Lo de Mame Y todo así Es así Muy básica Tiene muchos tonos Como color cafecito Ni siquiera es como debería de ser azul Morada Pero no es un café Y pues bueno Y bueno Les traigo otra Déjenme comentarles Que tengo muchas paletas También porque Es suscrita a la marca Boxycharm Y sí también Así que ahí me llegan bastantes Y las demás pues Yo las he comprado O me las ha regalado Y este es que me gusta muchísimo El maquillaje Y la verdad pues Sí si me maquillo No siempre siempre Pero sí Bueno miren esto Aquí les voy diciendo Las que yo compré Las que me regalaron Las que Llegaron en la suscripción Que obviamente Yo también compré Miren Esta la compré En la Boxycharm Porque ya ven pues Compro la suscripción Y me llega Y pues Así fue como lo tuve Con la suscripción Boxycharm Y esta es la de Laura Lee También de Boxycharm Tengo esta de Crown Paul Se ve bastante bonita Y pues No creo que Ni la he abierto También está Esta otra Que también es De Boxycharm Y la verdad que Viene completamente sellada Todavía ni la abrí Ni nada La me olé Ni la se ha abierto Pero pues Es esta Y Beauty Y pues Sí Voy a continuar Mostrándole Estas De Essence Esta marca Me parece Que es de Europa Déjenme ver Si dice Aquí Ahorita ya La están vendiendo Aquí en Estados Unidos Pero antes Solamente estaba En Europa Yo veía Como chicas De UK Como de Inglaterra Y de España Que tenían estas Pero ahora ya La están vendiendo En culta Y se me hace Muy padre La están distribuyendo Dice que Desde Nueva York La verdad Se me hace muy padre Porque pues Yo siempre veía Que las compartían Tengo esto También De la suscripción De Ipsy Vlogs Algo así Porque ya luego Me suscribí A la membresía Que es un poquito Más cara Porque regularmente Ya ven que vale Como 10 Y ya me suscribí A la que Está como 25 Algo así Entonces Es esta Y llegó allí Y pues Está Padre Es una Muchacha Conocida Y pues Bueno Se me hizo bien Y pues Y pues Me les traigo Estas sombras De Milani Que están Super padres La primera Sombra De Milani Que yo tuve Fue una Negra Super negra Estaba como Carbon Estaba preciosa Pero se me cayó Y se rompió Y pues Está bien Porque de todas maneras No son muy buenas Con el maquillaje De color negro Como que se mancha Un poco feo Pero se ve precioso También Y pues Son esas También tengo esta otra Que llegó En Box Charm Y es la de Pretty Volker Muy padre También Esta que es La de Smoke Es de Urban Decay Y la verdad Esta me encanta Y me super encanta Me la regalaron Me la regaló Alguien muy especial Para mi Así que aunque ya Pasó el tiempo De esta paleta Porque no es De las más nuevas Ni nada Siempre 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 La voy a guardar Porque me la regalaron Les traigo Ese también De Frida Kahlo De Ulta Que es de las más nuevas Que he comprado Está padre Muy cara Pero está bonita Pero Bueno Pues que les puedo decir Ahí tengo Un video anterior A este Y ahí está Todo sobre esa paleta Tengo esta de Tarte Volumen 3 Me llegó en Boxycharm En la suscripción Una de Cover FX Que esto se me hace Que es más bien Como de Robot A ver No aquí está Contorno Highlighter Más como de eso Pero bueno Aquí está Otra de Tarte Es el Chic Palette Super padre Continuando Con The Magic Mini By Juvia's Place Esta es Una de las Que más Quería Comprar Y al final La pude Comprar Yo no la encontré Por internet Yo la compré En Ulta Y la verdad Es que me salió Bastante bien No sé cuánto Costaba Ya no me acuerdo Pero a donde Cuenta que A como está En la página Y a como estaba Ahí con unos cupones Eso la verdad Que me salió Super buen precio Es la Magic Mini También tengo Estas Otra Esta es Más de Colorete O de Blush De Rubor Alamar Llego en Boxycharm Esta Otra Esta Si es De Eyeshadow De la Misma Marca Alamar De Reglo Les traigo Esta Y es Como de Puros Nudes Y la verdad Esta Super Padre Esta Me la regalaron Así que Es otra Que se queda Conmigo También Junto Con Esta Me regalaron Otra De L'Oreal S&C Pero Se me Quebró Se me Caí Y se Quebró Y Pues No sé Donde Está La verdad Tengo Esta De Maybelline De Soda Pop Esta Me Encanta Pero La De Domenade Crazy Esta Hermosísima Me Encantan Las Dos Las Amo Y Las Adoro No Las He Estaba Enamoradísima De Ellas Son Una De Las Que Más Quiero Utilizar Me Encantan En serio Aquí Tengo También Unas De Wet And Wild Y Déjenme Comentarles Algo Tengo Otra Una Pequeña Colección De Paletas De Hot Topic La Tienda Esa Donde Venden Así Como Gótico Un Poco Oscuro Esa Colección Está Antes De Este Vídeo De Unos Dos Tres Vídeos Antes Que Este O No Se Cuántos Y Ahí Tengo Pura The Hot Topic Son Como Unas Ocho Paletas Por Si Usted Ir A Verlo Porque No Las También Está De Wet And Wild Estas Esta Me Encanta Ya La Utilice Estas Son Más Sencillas Que Compré Probablemente La 99 Porque Las Encontré Ahí Se me Hicieron Padres Continuamos Con Las De Pure Esta Llegó En La Cajita Box Charm Y Ahora Está Muy Padre Esta Otra Pero Esta Es Más Contorno Y Highlighting Esta Otra Que Se Llama Festival More Festival Que Fue Para Los Que Se Evita Como Del Evento Que Hubo De Coachella Y Pues La Verdad Está Muy Bonita Se Me Ca Se Me Está Está Bonita Me Encanta La Verdad Se Me Cayó Y Miren La Caja Se Arruina Un Poco Pero Pues Que Más Es La Caja Mientras No Se Al Producto Pero Ya Ven Que Las Cuido Mucho Y Pues Es Es Esa Aquí Tengo Otra De Wet And Wild De La Nueva Versión De Pac Man Este La Colaboración Que Hicieron Con Ellos La Está Súper Bonita Me Encanta Tiene Los Diseños Y Todo De Pac Man Súper Cute Esta Carita Como 12 Dólares Pero La Vale La Pena Está Muy Bonita Aunque Se Parece Un Poco A Una De Las De Que Está Por Aquí Que No Quiero Decir Pero Es Súper Cute Continúo Con Una De Beauty Creation Que Es Splash Of His Súper Padre Volumen Uno Hay Una Más Volumen Uno Volumen Dos Súper Bonita Aquí Tengo Otra De Beauty Creation Ahorita La Voy A Traer Pero También Aquí Les Traigo La De Danger Collection Está Muy Bonita La Verdad Pues Se ve Un Poco Atrevidona Pero Es De La Marca Wood Y Pues El Nombre Lo Dice Es Muy Ruda Y La Verdad Que Tiene Muchos Colores Muy Bellantes Y Muy Padres Súper Bonita Aquí Les Traigo También Las De Ipsy De La Ipsy Lux Y Las Súper Padres Me Mandaron Dos Y Es Con La Colaboración De Tetris Y Como Pueden Ver Vienen Dos Diferentes Game Con En Block Party Estos Son De La Como Les Dice De La Colaboración De Tetris De La Marca De Mis Les Traigo Estas Es Este Cuarteto Número 30 Esta Que Es De Los Colores De Mi Tierra Así Se Llama La Colección Colores De Mi Tierra Y Tengo Veracruz Y Tengo La De Sinaloa Muy Bonita Por Cierto Una Colección Súper Padre Que Pues Aquí Lamentablemente No La Venden Pero Pues La He Encontrando Poco A Poco En La Página Porque Antes Como Salieron Pues Aquí No Las Teníamos Disponibles Y Y De Color Pop Tengo La De Las Billions La Mis Undersed Y La De Olala Están Súper Bonitas Las Acabo De Comprar Junto Con Estas Que Es De Salvaje Que Fue En Colaboración Con Becky Y Tengo Esta Otra Que Me Llegó En Boxy Charm Y Se Llam You Had Me At Hello Esta Súper 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 Bonita Continuamos Con Aquí Les Tengo La Spectrum Y Una De Las Primeras Que Compré Dollar Tree Store Y Era Proficio Una Marca Muy Rara Pero Ahora Es Una Marca Que Se Está Convertiendo En Una Marca De Alta Lama Está Muy Padre Ya La Tienen Target Y No Se Si Ya Está En Ultra Pero Target Ya Está Ya La Venden Ahí Ose Que En Roma Creo Que También Se Está Convertiendo En Una Marca Buena Cuando Era Mucho Gusto Cuando Eso Pasa Porque Aquí Pasó Como Este De Proficio Como Les Digo Era Una Marca Muy Barata De Un Dólar Y Miren Está Llegando Está Llegándole También Tengo Esta De Proficio Que Compré En 99 A 1 99 El Año Pasado Cuando Todavía No Subía Tanto La Marca Aquí Está Esta También De Rose Cold Precio Rural 99 Me Salió 6 98 En Una Especial En Target Y Esta La Compré A Precio Regular 99 Porque Está Muy Bonita Y Pues La Quería Tener Ahora Les Traigo Esta De BH Cosmetics La Verdad Me Encanta Este Yo Lo Compré Hace Un Buen Tiempo En Ross Está Muy Bonita Donut Guinda Donut Burgundy Y Esta Me Gusta Como 8 Dólares Y La Verdad Pues Les Digo Fue En Ross Y Esta Es Otra Marca Que Está Subiendo Bastante De Beach Cosmetics También Les Traigo Marbicon Y Es De Un Chico También Muy Conocido Una Colaboración Está Muy Bonita Tiene Un Unicornio Se Me Se Me Lo En Otro Video Lo Pueden Chequear También De De La Marca Amor Us Les Traigo Esta Big Pop Muy Bonita También Un Bubble Pop Y De Es La Misma Marca Les Traigo Remember Me Que Es Como La Versión De La Película De Coco De Too Faced Traigo Chocolate Bon Chocolate Bon Chocolate Bon Bon Esta Me Gusto Muchisimo Y Esta Yo La Compre En Marshalls Y Me Costo Como Veinte Veinte Algo No Se Está Super Padre Me Encanta De Beauty Reaction Le Traigo También Sugar Sweets Esta Es De Huda Beauty Es De Las Más Madras Que Tengo Está Super Bonita Pero Está Super Chiquita Y Está Super Cara Por Eso No Compre Todas Hay Tres Versiones Y Solamente Compre Una Porque Está Muy Cata Pero Está Muy Bonita Miren Traigo Esta De La Marca Elf Tiene Colores Super Padres Ya La Usé Varias Veces Esta Tiene Como Dos Años Que La Tengo Un Año No Como Dos Años Pero Pues La Verdad Que Los Tres Que He Usado Estaban Bien Esos Yo creo Que Ya No Sirven Ahorita Porque Creo Que Duran Como Dos Años Pero La Demás Si Sirve Así Que A La Mejor La Usa Estas Son De I Heart Revolution Son Los Hicieron Para Easter Tengo Otra Más Pero La Verdad Que No La Tengo Conmigo Déjenme Decirles Que También Tengo Una Paleta De Jim Charles De Una De Estas Chicas No Me Acuerdo Pero Son De Morphe Y También Tengo Otras De Elf Que Se Las Voy A Mostrar En Otro Video Porque Pues Es Que La Verdad Que No Sé Dónde Están Ni Me Acordé De Ellas Y Pues Ya Déjenme Les Muestro Las Últimas Estas Estas Que También Tengo Dos Más 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 Estas Son En Forma De Donita Estas Son Las Más Nuevas Bueno En Forma De Figuritas Porque Ahorita Ya Hay Otras Que En Forma De Comida Y Así Estas La De Unicorn Love Pink Fit Dead By Chocolate Y Esta Esta Marca Ya Saben Que Es La Marca Revolution Bueno Ahí Dice Revolution Makeup Pero Ahora Revolution Makeup Revolution Y La Otra Es I Have Revolution Son Hermanas Y También Hay Una Marca Más Que También Es Hermana De Ellas Son Como Tres O Cuatro Y La Verdad Que Todas Son Las Paletas Súper Bonitas Y Da Un Buen Precio Déjenme Contarles Que También Tengo Unas En Versión Mini Estas De Chocolate Pero Como Les Digo No Tengo Todas Conmigo No Pude Sacar Todas Porque Tuve Que Acomodarlas Rápido Y La Verdad Me Quedaron Como Varios En Mi Cuarto Después Porque Estoy Ahorita Grabando En El Comedor Después Voy A Traer Todas Las Que Tengo Y Les Hago Un Siguiente Video Esta Va Ser Como La Primera Parte Y La Segunda Parte Va Ser Mostrándoles Las Que Me Falto Demostrarles Van A Ser Sombras De Todo Como Sueltas O Unas Paletas Más Que Tengo Bueno Espero Hayan Visto El Video Muchísimas Gracias Por Vir Cuídense Mucho Fue Un Muy Largo Cuídense Mucho Como Siempre Dijo Hasta La Próxima Bye